¿Tú me saltaste? ¿Te amaste algo? ¿No me lo amaste? Sí. ¿Y para lo primero y para lo último diría que deberías ir a Tijuana en un hospital? Sí, claro. ¿Sientes dolor ahora? Sí. ¿No me siento dolor de la cabeza? Sí. Yo fui a tener mal aquí en coca, actividad sexual por una semana en Brasil. Estoy en una ostinancia agresiva. ¿Es una fuerte voluntad de tu parte? Gracias. Gracias.